Hola, soy Kenji, soy cocinero profesional y hoy les voy a mostrar cómo hacer el mejor sándwich de queso que pueden hacer en su casa. Este sándwich lo que va a tener va a ser tres tipos de queso. Una capa va a tener un ketchup con un poco de curry. Otra capa del pan va a tener mostaza de Dijon, unos picles de jarapeño y el pan lo voy a tostar en manteca, de un lado y del otro. La idea es que quede súper crocante por fuera y cuando lo corte el queso se funda. Los quesos que elegí para este sándwich tostado son tres tipos distintos. Por un lado tenemos el Gouda que va a ser el mayor porcentaje de queso que va a tener el sándwich, que es lo que le va a dar esa sensación de queso fundido, le va a dar un rico sabor. Podría usar un queso fresco, pero al mismo tiempo el queso fresco funda igual o parecido al queso Gouda y el queso Gouda tiene una intensidad mucho mayor. Por otro lado tenemos un queso gruyere que al igual que el Gouda son quesos de vaca, pero en este caso el gruyere es un poco más firme y tiene un leve dejo picante que me parece que va a quedar muy bien. Y lo último que es en el que menor porcentaje vamos a ponerle porque es súper intenso, pero le va a dar una nota distinta y va a quedar muy bien con lo que es el ketchup, con lo que es el jalapeño. Es queso feta, es un queso tipo de cabra que se desgrana, yo lo voy a rallar pero es un queso que se va a desgranar mucho y que no se funde, que no genera esa sensación de queso fundido. Es por eso que voy a usar poco y también por eso que estoy eligiendo otros quesos para que genere esa sensación. Bueno, vamos a comenzar a rallar los quesos. Yo estoy eligiendo rallarlo, ustedes lo podrían cortar con cuchillo muy finito o picarlo, pero es importante que estén cortados muy chiquititos porque imagínense que el tiempo de cocción lo único que queremos hacer es tostar el pan y fundir el queso. Si nosotros ponemos pedazos muy grandes de queso va a costar mucho que se funda y previamente se va a quemar el pan antes de que el queso esté derretido. Entonces me parece que la manera más práctica es rallarlo y al mismo tiempo no es solamente por una cuestión de fundición, sino para lograr integrar que en todos los bocados haya realmente un porcentaje de queso de cabra, queso feta, un porcentaje de gruyere y un porcentaje de gouda. Yo voy a rallar solamente para dos sándwiches, no mucho más. Por sándwich, no para que lo pesen, pero para que tenga una dimensión, más o menos tiene que haber unos 60 gramos de queso en total, para que sea un sándwich generoso. Imagínense que todo lo demás que le vamos a poner van a ser dressings, van a ser ketchup, van a ser mostaza, van a ser pepinillos. El sándwich lo que tiene que tener es queso. Más allá de la selección esta, ustedes pueden ir cambiando y pueden ir jugando y van a encontrar muchísimas combinaciones distintas, pero es importante que prueben los quesos. Por más que elijan esta que yo estoy hablando, pruebenlo porque el gruyere muchas veces viene más picante o más suave, el gouda a veces viene más picante, a veces el queso feta viene súper intenso, entonces tómense la molestia de poder probarlos. Una parte de gruyere, dos partes de gouda, eso manejenlo ustedes, el gramaje depende cuánto van a hacer, y media parte de queso feta, de cabra. El queso feta es muy intenso, es muy rico, tiene mucha acidez, que está bueno, pero quiero que acompañe, no quiero que solamente sepa cabra. Lo mezclo ahora, fíjense, hay pocas virutas del queso blanco, que es el queso feta, un poco de gruyere y más que nada hay queso gouda, que eso va a ser el que le va a dar la textura característica de un sándwich de queso. Vamos a hacer el picle de jalapeño, que es uno de los ingredientes de nuestro sándwich de queso tostado. Lo que voy a hacer acá es una base de picle clásica, ustedes pueden cambiar las proporciones, depende de lo que quieran hacer, lo que quieran piclear, o si les gusta más el dulce o les gusta más el ácido. Acá tenemos una parte de azúcar blanca, una parte de vinagre de manzana, elegí yo, media parte de agua y una cucharadita de sal. Lo vamos a poner en una ollita, lo vamos a llevar al fuego. La idea es que una vez que levanta arbor, ya está, ahí está la base de picle. Yo en este caso le voy a agregar unas monedas de jengibre, que me parece que le quedan muy bien al jalapeño. Y lo que voy a hacer es, una vez que levanta arbor, voy a agregar el jalapeño, voy a apagar el fuego y voy a agregar el jalapeño cortado en láminas y que se esté ahí caliente. No voy a cocinarlo, o sea, no voy a llevarlo a cocción, ya con el calor residual que va a tener el jugo de picle caliente va a ser más que suficiente. Ustedes si quieren, si lo van a hacer en tiempo muy largo, pueden poner los jalapeños enteros, lo pueden pinchar levemente y dejarlos enteros, pero va a tardar mínimo un mes y medio, dos meses, en que esté en condiciones para que esté picleado, que realmente por dentro haya ingresado todo lo que es el jugo de picle. Yo voy a hacer un picle más rápido. Le voy a cortar la base y voy a cortar en las rodajas que quiero, en este caso, para el sándwich. Una rodaja de 2-3 milímetros de grosor. Tengan cuidado cuando cortan estas cosas que son muy picantes. Una vez que manipulan esto, lávense las manos, no se toquen la cara, no se toquen los ojos, porque se van a irritar mucho. En este caso, yo voy a dejar en las pepitas porque quiero que sea picante realmente. Si ustedes quisieran que sea más suave, se las pueden quitar. De todas maneras, las pepas se las pueden quitar una vez que esté picleado lo que es el ají. Y entonces, ustedes pueden tener una base madre de ajíes picleados y si un día lo quieren más picante, la dejan. Y si quieren una preparación que sea menos picante, una vez picleado, ya le quitan las semillas. Voy a cortar dos monedas de jengibre, más que suficiente, simplemente por una cuestión de sabor. Y ahora hay que esperar. Una vez que levanta arbor, vamos a agregar el jalapeño. Ahora voy a agregar el jengibre para que se vaya infusionando y que este jugo de picle tenga una base de jengibre. Y le voy a agregar una cucharadita de sal. Un picle se caracteriza, lógicamente, por ser una preparación ácida. Es un método de conserva. ¿Por qué es un método de conserva? Porque tanto el vinagre como el azúcar son medios para conservar un alimento. Enlentecen mucho el proceso de fermentación o el proceso de deterioramiento de un alimento. Yo en este caso elegí usar picle de jalapeño. La realidad es que es opcional y obviamente que si no te gusta el picante, no le pongas al sándwich. A mí me gusta muchísimo la combinación de los ajíes picantes y levemente ácidos y dulces en un sándwich de queso. Ya de por sí sándwich de queso tiene mucha grasa por los mismos quesos que estamos usando. Que en este caso es groucher, es queso feta y es queso gouda. Pero al mismo tiempo lo voy a tostar en manteca. O sea, va a tener una carga de grasa importante. Y me parece que entre el picante, la acidez, el dulce queda algo súper equilibrado. Generamos mucho umami también. Ayuda a esa base de sabores más redonda y un poco más extrema con golpecitos. Hay ácidos, golpes picantes, golpes dulces. Así que es uno de los motivos por los cuales me interesa y me parece que le aporta muchísimo el picle de jalapeño. Si a ustedes les gusta pero no quieren algo picante, como les dije antes, le pueden retirar lo que es la semilla. La base de picle ya levantó hervor. La voy a correr del fuego. Y así como está, voy a agregar los jalapeños que están cortados a la base bien caliente. Así como está, la pueden pasar a un frasco o a un tupper hermético. Y por lo menos una semana en la heladera para que tome el sabor, que se piclee realmente, que tome acidez. Y lo que es súper interesante de esta preparación es que no solo se puede consumir lo que es el jalapeño, que ya va a estar picleado, sino que la base, el jugo que va a quedar, también va a quedar con un gusto súper interesante. Porque imagínense que se estuvo infusionando, estuvo extrayendo el sabor del jalapeño en el jugo este de picle. Y ustedes de repente este jugo lo pueden usar para hacer una ensalada. Este jugo lo mezclan con aceite de oliva, con un poquito de pimienta, con un poquito de verdeo. Y tiene el dressing riquísimo y picante y dulce para una ensalada. Vamos a hablar un poco y les voy a mostrar los aderezos que vamos a usar para el sándwich. A mí el queso me encanta con ketchup, me encanta con mostaza y me gusta que ambas sean de buena calidad. En este caso es un ketchup clásico, pero yo le voy a hacer un agregado, un distintivo. Voy a usar un poco de cebolla deshidratada, que le queda muy, muy bien. Estoy usando más o menos media cuchara de cebolla deshidratada. Y una puntita, esto sí muy poquito porque es súper intenso, pero con el ketchup queda muy bien y con los quesos quedan muy bien también. Que es curry. Busquen un curry que no sea picante porque el picante se lo vamos a agregar desde otro lugar. Ya ahora les voy a hablar. Que simplemente tenga el sabor propio. Lo mezclamos y por otro lado tenemos mostaza de Dijon. Es un tipo de mostaza estilo francesa que la característica que tiene es que tiene un picante nasal. Nosotros estamos usando para el sándwich también ajíes. El ají lo que pica, pica para abajo, pica mucho más prolongado y más largo. La mostaza como otro tipo de picante, por ejemplo como el wasabi, te pica acá arriba, te abre, te pica, abre y desaparece. Es un picante mucho más efímero. Y por otro lado tenemos unos picles de jalapeños que ya les mostré. Estos ya tienen unas semanas de heladera. Ya están dulces. Yo los probé. Siempre pruébenlos, obviamente, como cualquier cosa que van a hacer. Porque los ajíes no siempre pican de la misma manera. Yo estos ya los probé y se pueden comer perfectamente con semillas, no quedan invasivos. Pero muchas veces vienen algunos que son extremadamente picantes. Y la idea es que sí, tenga un picante, pero que no te tape el resto de los sabores. Nosotros lo que queremos lograr es un sándwich que esté equilibrado. Que principalmente sea de quesos, que tenga algo de picante entre los ajíes y la mostaza. Que tenga lo dulce y con gusto especiado del curry. Y que esté bien, bien doradito por fuera con todo lo que es la manteca. Vamos a comenzar con el armado del sándwich. En este caso elegí un pan tipo lactal que está abriollado. Me parece que queda muy bien todo lo que son pan brioche. Y principalmente que tenga mucha miga. Nosotros lo que queremos lograr es que se tueste y se caramelice y quede crocante. Lo que es la miga, no la corteza del sándwich. Cualquier sándwich de queso con cualquier pan va a quedar bien, eso sin duda. A mí personalmente, por las veces que lo he probado, la manera que más me gusta es con esta combinación de quesos. Con estos dressings y este tipo de pan. Que con el contacto con la manteca y el dorado va a quedar muy bien. Lo bueno también de esta selección de pan que usé, que realmente la elegí porque me parece que queda súper bien. Y es la mejor manera de comer un sándwich de queso. No hay que buscar panes muy rebuscados, ni de masa madre. Obviamente que quedan bien. Pero esto, lo bueno que tiene es el sabor. Y que aparte se consigue fácilmente en cualquier supermercado. Lo importante es que una vez que lo empecemos a armar, el sándwich en Drian se arma. Hay que ponerlo a cocinar, no hay que dejarlo mucho tiempo armado, ni en heladera, porque se empieza a humedecer. El dressing empieza a pasar justamente para todos los lados, porque esto es pura miga. Entonces, vamos a comenzar a armarlo. Una cucharada del ketchup, que recuerden que tiene curry y tiene cebolla deshidratada. Pongan cantidad, pero no abusen. Recuerden que lo que queremos es que sea un sándwich equilibrado y que principalmente sienta el gusto a queso. Por otro lado tenemos mostaza de Dijon, un poco menos que el ketchup, porque es muy fuerte, pica mucho y tapa mucho los sabores. Los aderezos, fíjense que los estoy poniendo en panes distintos. En uno pongo el ketchup y en otro pongo lo que es la mostaza. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? Fíjense que yo puse por un lado mostaza y en otro puse ketchup y voy a poner los quesos y después el jarapeño. Yo, si bien los ingredientes van a ir todos juntos a la boca, yo no agarro el bowl y mezclo todos los ingredientes juntos, porque no es el mismo sabor. Yo lo que estoy buscando es que haya capas de sabores. Mismo, si pusiese un crocante también lo pondría en capas, para que sean por momentos todos. Si bien todo después se mezcla en la boca, no se siente de la misma manera. Vamos a poner ahora el queso, una cantidad generosa, pero tampoco abusiva. Los sándwiches, cualquier sándwich que hagan, no importa de qué, uno de los secretos es la proporción. No tiene que ser desproporcionado. Muchas veces ponerle una capa así de queso puede parecer muy copada, pero no está bueno, porque no le van a sentir un gusto al aderezo. El pan va a estar completamente fuera de lugar, no se va a percibir. Pónganle queso, fíjense que yo les dije que lo que estaba rallando más o menos eran para dos sándwiches, y así es. Arriba de esto le pongo los jalapeños, como les dije yo los probé y no están para nada picados. O sea, tienen un picante, pero muy sutil. Así que le voy a poner una cantidad generosa, quedan muy ricos. Con cuatro va a estar más que bien. Tengo unos picles de pepinillo que son en vinagre, no son agridulces, ustedes si quieren pueden usar agridulces. Y lo que le va a agregar junto con lo que es el ají es una parte de acidez. Pero al mismo tiempo es un clásico en Estados Unidos comer un sándwich de queso y que tenga picle de pepino. Lo pueden cortar como quieran, yo lo voy a cortar en rodajitas largas, finitas, porque ya tengo mucha data en este sándwich, no hay que llenarlo de cosas. Y acá ya tenemos el pan con los quesos, con el ketchup con curry, los jalapeños, los picles de pepino. Y acá tengo el otro pan con lo que es la mostaza de yom. Lo cierro y hago una leve presión. No la aprieto del todo porque se me va a romper, pero un poquitito de presión lo hago para que se amalgame todo y que me quede una sola pieza. Tengo una sartén, en este caso una sartén de teflón, pueden usar la sartén que ustedes quieran, la tengo previamente calentada. Y voy a usar manteca. Es muy importante la manteca dar un diferencial en lo que es la cocción y el tostado del sándwich. Podrían usar cualquier otra materia grasa o podrían directamente no usarlo y mandarlo al horno así, pero no es lo mismo. La manteca le da mucha humedad. Primero le va a dar crocancia, pero también le va a dar humedad. Y recuerden que les dije que este tipo de pan es un estilo de pan lactal abrioleado, que por sí ya la receta tiene manteca dentro, así que va de la mano. Ustedes podrían ponerle manteca directamente en la sartén y dorarlo de un lado, agregar más manteca y dorarlo del otro. Pero lo que yo voy a hacer es, con una espatulina, que es lo que tengo acá, voy a untar manteca sobre el pan. ¿Qué es lo que me permite esto? Primero asegurarme que todo el pan esté integrado con manteca. Y al mismo tiempo me permite poner la cantidad de manteca que yo deseo. Imagínense que si yo pongo una nueva de manteca en la sartén, se va a fundir y yo apoyo el sándwich y va a haber todo un remanente de manteca por el costado. Y quizás toda esa manteca la estoy perdiendo dentro del pan. Entonces lo unto, una cantidad generosa, tampoco abusiva, pero generosa, de un lado, lo apoyo. Y sobre este lado le pongo de vuelta manteca. Entonces en el momento que ya lo devuelta, el sándwich ya va a tener la materia grasa suficiente para que se dore y que tenga el gusto que estoy buscando. La temperatura de la sartén es otra cosa que es muy importante. Fíjense que estamos haciendo un sándwich de queso, es muy simple lo que estamos haciendo por un lado. Y en los pequeños detalles va a estar la diferencia. Si yo pongo la sartén muy alto, el pan se me va a dorar antes que el queso se funda. Entonces, ante la duda, no la pongan a mínimo, pero yo ahora siento que quizás está un poquito más alta de la que debería estar. Entonces bajo un poco. Total, eventualmente el pan se va a dorar, pero yo me quiero asegurar que el queso se funda. Por otro lado, si está muy baja la sartén, se me va a empezar a fundir el queso y el pan todavía no se va a tostar. Porque aparte recuerden que le pusimos una cantidad generosa de queso. Entonces la idea es que no se pierda el queso, que el queso esté contenido dentro del sándwich. Debería ya estar dorado el pan. Lo vamos a dar vuelta. Perfecto. Fíjense lo que le da la manteca. En estos momentos, una vez que lo dieron vuelta, lo pueden apretar un poquitito más de vuelta para que se integre, que esté bien apelmazadito. Y fíjense la manteca, no sé si se escucha. Ese es el dorado que estamos buscando. Eso es propio del tostado del pan y al mismo tiempo la manteca. Genero como que esté todo engrasado del pan y se dore de una manera mucho más pareja. Y al mismo tiempo esa manteca está ingresando dentro del sándwich y le va a aportar un sabor característico. Yo ahora di vuelta al sándwich. Ya lo tengo tostado de un lado y muy rápidamente se va a tostar del otro porque ya está caliente la sartén. Pero todavía quiero que el queso esté fundido. Entonces bajo la sartén. El fuego lo pongo, no sé si a mínimo, pero muy muy bajito porque quiero que antes de que se me empiece a dorar, asegurarme que el queso quede fundido. Yo lo tengo dorado de un lado. Lo tengo dorado del otro. Y el queso adentro debería ya estar fundido. Y lo saco. Vamos a cortar el sándwich. Escuchen. El dorado. Eso es lo que estamos buscando. Y miren, eso es lo que estamos buscando. Se pueden ver, eso que le dije por capa, si bien yo no mezclé todos los ingredientes juntos en un bowl, se puede ver la capa de ketchup, se pueden ver los quesos, los jarapeños, los pepinillos y la mostaza. Y este es para mí el mejor sándwich de queso que pueden hacer en sus casas. Vamos a probar el sándwich. Se siente principalmente el queso bouda a nivel textura. El queso groucher le da un poquitito de picante. El queso feta le da la acidez y me viene el retrogusto. Al final me empieza a aparecer el gusto caprino, que es el característico gusto del queso de cabra. Los jarapeños le dan acidez, un poquito de picante. Se siente el curry con el ketchup y se siente el picante nasal de la mostaza. La verdad que es un sándwich muy muy bueno. Y es fundamental la manteca. Tuestrenlo en manteca. Coman quizás menos cantidad de sándwich, pero cuando lo hagan pónganle manteca porque le da un gusto y un crocante. Súper, súper bueno. Y este es el mejor sándwich de queso.